Bueno, pues estamos ahora en el coche de Hinchazo Y nada, son las 9 y vamos a recoger a Leire Porque hoy toca cena y cine Todavía no sabemos qué peli vamos a ver, ya lo veremos Y pues nada, eso Hinchazo como siempre, una hamburguesa sola La vida nos va bien O sea, da igual a qué restaurante de la ciudad vayamos Que Hinchazo siempre se coge hamburguesa sola Estamos bienísimas, estamos borrachas con miedo Bueno, a ese extremo no, pero mira, graba Y nos lo vamos a llevar al cine porque se puede llevar, eso, a llevar Bienísimas Es que me siento bola, me siento gordaca Me siento que me estoy robando del bar Sale aquí un peli pequeñino Pues eso, qué peli vamos a ver Mifito, algo así Es que no sé cómo se llama Mifito o algo así, de un hombre Luego decimos Porque Hinchazo tenían tratas fáciles, entonces como que no nos ha importado mucho Así como, que está Es que no, parece un hombre No, 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 no. ¡Gracias!